¡Baja! ¡Baja! ¡Tú troublos! ¡Usted frágil! ¡Meleando! ¡Me voy a borregarme! ¡Mátele! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Estás muerto! ¡Estoy murido! ¡Muerto! ¡Ayuda! ¡Ayy! ¡Ayuda! ¡Estoy encerrado! ¡Ay! ¡Quitaté! yo me voy a matar muchachos ahhh estan todos arriba estan todos arriba ahhh vamos a matar muchachos hay mas gente hay mas gente perdimos Diego hay todavía aquí estamos sorry Diego